Buenas a todos, bienvenidos un día más al canal Togado Particular. Mi nombre es Tony Aloy y lo que vamos a ver en el vídeo de hoy son las fechas de pago del ingreso mínimo vital en septiembre que están confirmadas, como ya sabéis, por los bancos. Recordad que el día en que se hace efectivo vuestra nómina de pago del ingreso mínimo vital depende del banco, de la entidad bancaria. Pero siempre hay noticias y este mes os las brindo otra vez. La Seguridad Social, el INSS, realiza el pago del ingreso mínimo vital como regla general entre el día 1 y el 4 de cada mes. Aunque por parte de las entidades bancarias de los bancos siempre anticipan este pago igual que hacen con las demás pensiones. Realizándolas siempre a partir del día 23 de madrugada, o sea, ya el 24 podríamos decir. Este mes, el primer día, este mes de septiembre, el primer día de pago confirmado por las entidades bancarias por los bancos caen miércoles, por lo que no se prevén demoras en los pagos. No habrá atrasos como cuando cae en festivo, en fin, etcétera, etcétera. Por el momento, estas son las entidades financieras que han indicado que realizarán el pago. A banca, vamos por orden alfabérico, realizará el pago entre el 24 y el 26 de septiembre. El Banco Sabadell realizará el pago entre el día 24 y el 26 de septiembre. En Banco Santander, en principio, el pago lo realiza el 23 de septiembre. Siempre es más prematuro. Comprobadlo y dejadme en los comentarios si lo habéis cobrado. Banco Inter lo realizará el 23 de septiembre. BBVA suele realizarlo siempre el día 24 de cada mes. A ver si lo sigue cumpliendo. Caja Bank y Bankia ingresarán la pensión el día 24 de septiembre. Este banco, en concreto, suele abonar la pensión siempre en esa fecha. Caja de Ingenieros, el pago el día 23 de septiembre. Caja Mar, el pago el día 25 de septiembre del ingreso mínimo vital. Ibercaja, el pago entre el 24 y el 26. ING, el pago entre el 24 y el 26. Cuchabank, entre el 24 y el 26 también. UNI Caja Banco, el pago entre el 24 y el 26 de septiembre igualmente. Estas son las fechas oficiales. Decídmelo si lo habéis cobrado. Espero que os sirva de ayuda como cada mes para saber si hay novedades con los bancos, etc. Estos son los días que vais a cobrar en miércoles. O sea, todos el fin de semana ya tendréis el dinero. O eso espero. Y los afortunados que aún estéis con los atrasos, que aún no los han pagado, también seguramente algunos de vosotros cobraréis. Y decidme qué comunidad autónoma, qué provincia estáis. Por favor, muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.